hola muchísimas gracias por permitirme estar por acá y bueno como había mencionado esta plática es acerca de cómo convertirte en un production engineer con ayuda del open source y pues igual si se preguntan todas las fotos que están hechas acá son producidas por la última actualización de dreamboot si les gusta generar imágenes con inteligencia oficial entonces igual mi nombre es david lazaro soy coach actualmente en la mlh soy intern en shop y también soy un estudiante de computer science en la autónoma no león soy parte igual del equipo de github campus expert me gusta las comunidades los jacatones todo ello y este pues los jacatones lo mío me encanta estar en los jacatones 24 7 estar con la comunidad conocer nuevos estudiantes sus problemáticas y cómo es todo este reto de innovación y la cultura hacker que hay en todo ello no también he estado en meta junto con la mlh en un programa del cual les voy a presentar ahorita que se llama la melch fellowship y pues si me están viendo ahorita los ml cats que es una comunidad muy bonita de acá de méxico saludos a todos actualmente soy construyendo tigre hacks un jacatón de la autónoma eventos secretos de color morado y este acompañantes médicos y si se preguntan por qué sale pampampurín y es no pide ahí en en las slides son porque son mis anteregos me identifico 100% con ellos pero bueno vamos ahora sí al tema por qué hay que convertirse en un production engineer o qué rayos es un production engineer pues bueno podemos imaginarnos que esto puede sonar no algo como muy de industria ingeniería cosas así es todo lo contrario realmente amamos las ballenas amamos manejar barcos y sobre todo los pingüinos que hay por ahí entonces simplemente un production engineer es una es un fancy way que el cual utilizan las personas de meta y algunas otras empresas para referirse al nombre de devops entonces eso está muy chido ya que nos permite ver de una diferente manera el cómo este rol de devops que está como un poco más industrializado o un poco más normalizado en el mundo de la tecnología se ve diferenciado de production engineer entonces básicamente son profesionales somos nosotros los cuales nos encargamos de diseñar implementar y ver nuevas formas de resolver los problemas que tienen nuestro equipo de trabajo no entonces somos responsables de garantizar que los sistemas y las aplicaciones puedan estar disponibles y sirvan para todo el equipo entonces igual a menudo los production engineers trabajan en colaboración con todos los equipos de todo las toda la empresa entonces puedes imaginarte que vas a adquirir habilidades de cómo representar problemas encontrarlos solucionarlos igual ver el estado de cada uno de los equipos algo muy padre es que puedes conocer en qué está trabajando cada uno de los equipos de toda la empresa entonces puedes imaginarte de que tienes acceso a literalmente todo entonces te da mucho poder también pueden trabajar en la optimización de rendimiento ver el monitoreo de de máquinas virtuales de muchas cosas así además tienen muchas habilidades en ingeniería de software y de sistemas sobre todo por el área de networking y el área de administración de servidores entonces los production engineer también aparte de todo esto tienen una habilidad muy buena para poder hablar con cualquier tipo de cliente ver cuáles son sus necesidades o qué es lo que están por qué es lo que están pasando para que ellos puedan detectar como es el flujo de las problemáticas y armar y resolviendo el rompecabezas poco a poco para ver realmente cuál es el diagnóstico que ellos pueden dar y está muy padre porque a diferencia como de los software engineers que les gusta construir soluciones a los profesionales les encanta resolver posos ahora sobre este rompecabezas que hay que armar poco a poco entonces está muy padre y bueno todo esto puede sonar como una tarea muy complicada y sobresaliente el momento de poder llegar a aprender de estos profesionales pero no se preocupen o sea no están solos hay una gran comunidad de estudiantes y programas que les pueden ayudar a cumplir esas metas que ustedes quieren lograr y pues son los programas de los cuales yo les voy a hablar ahorita el primero es el mlh fellowship cuales hablé que sube hace un verano es uno de los programas más padres que hay en todo el mundo créanme que la comunidad hacker de la mlh es de las mejores realmente no necesitas una entrevista súper compleja no necesitas ser de esas típicas entrevistas de elite code y cosas por el estilo simplemente tú te dedicas a darle tiempo al fellowship para demostrar tus habilidades con el simple hecho de mostrar un proyecto que ya hayas hecho tú antes en el cual puedas demostrar esas habilidades tecnológicas que quieres enseñarle al fellowship no entonces adquieres habilidades muy padres tienes tienes experiencia trabajando con proyectos de la vida real tienes mentores que son de estas grandes empresas y además te certificas en muchas cosas dentro de ellas son la lfs 201 de linux foundation que es como una de las principales para aprender a hacer un sys admin o cosas por el estilo aprendes a mantener servidores aprendes docker a hacer scripting utilizas mucho python para hacer scripting también aprendes mucho de las tecnologías en la nube y el monitoreo de los servidores también la ventaja del fellowship es que es pagado y es muy bien pagado de hecho el hecho de que tú estés en un fellowship que te garantiza un muy buen sueldo durante todo el verano a qué me refiero con muy buen sueldo muchas veces cuando somos estudiantes los practicantes llegan a ganar 8 o 12 puedes imaginarte que en el fellowship estás ganando alrededor de 24 dependiendo del tipo de programa en el que entres y también dependiendo de qué tanta responsabilidad vayas a ganar el fellowship pero a diferencia de muchas de las oportunidades que tenemos acá puede ser a nivel nacional o latino américa fellowship es una de las mejores opciones para ti como estudiante para empezar a aprender y apoyar al open source mientras estás ganando dinero entonces está padrísimo aún no sé si siga estando por las cuestiones de la recesión me imagino que para el track de software engineer sigue siendo pagado para al de presión y venir aún no lo sé pero denle una oportunidad de le intenten lo lo peor que puede pasar es de que no esté pagado y tengan que entrar al software engineer pero como quieras siguen trabajando con muchos de los proyectos open source más utilizados en todo el mundo no igual algo muy padre es que trabajas con gente de canada méxico y eeuu lo cual te permite conocer a gente muy padre de todo el mundo y los cuales con los cuales puedes estar colaborando poco a poco y se hacen amistades que pues siguen hasta el día de hoy a mí al menos yo me llevo muy bien con toda la gente que conocí durante mi fellowship dentro de la mlh son gente muy bonita son gente muy padre colaboras te diviertes tienes actividades recreativas para que no es simple sea simplemente sea como un trabajo sino que se conectan todos hacen cara o que juegan juegos juntos está muy muy padre y la comunidad la verdad es que cualquier problema que estés sobrepasando sobre si no me sirve esta línea de código o no sé qué es lo que está pasando aquí tienes una comunidad súper gigante que literalmente pones cuál es el problema que estás teniendo en discord y sin problemas te lo resuelven entonces no duden en aplicar al fellowship de la mlh entonces por favor les suplico que entren a la liga del mlh fellowship para que puedan impulsar su carrera y aprovechar mucho esa oportunidad ahora del segundo que les quiero hablar es uno que está a punto de cerrar literal dentro de la próxima semana pero todavía tienen tiempo para poder aportar algo y se llama google summer of code el summer of code es algo muy parecido al fellowship solamente que el summer of code lo patrocina totalmente google google trabaja con muchas organizaciones open source en todo el mundo para que estudiantes y igual no estudiantes esto es algo muy padre del programa es que si no eres estudiante no importa puedes seguir aplicando summer of code para poder contribuir y aprender poco a poco dentro de estas organizaciones aportando a los proyectos que ellos llevan entonces está muy padre dura tres meses muchos de ellos de los programas dependiendo del tipo de proyecto con que estés trabajando duran hasta seis meses está súper grande es algo muy masivo que hay en todo el mundo hay gente no simplemente aquí de américa sino también de europa de la india de asia japón o sea está muy distribuido y se lo recomiendo al 100% creo que aquí en las slides no está saliendo pero algunos de los proyectos que pueden imaginarse que salen hoy en día dentro de el summer of code pueden ser el pueden ser swift pueden ser tor de django tensorflow etcétera etcétera no igual hay más de 123 organizaciones involucradas dentro de ellas de las que yo les propongo que hablemos porque tiene que ver mucho con virtual engineer son omega op que es una nonprofit de aquí de latinoamérica que ayuda a lanzar más software engineers a eeuu son una plataforma como lithcode como hacker rank hecha 100% por hispanohablantes es para gente de todo el mundo apoyan muchos estudiantes de preparatoria de secundaria de universidad de primeros años a que ellos puedan aprender a programar desde cero muchas de las actividades que ellos necesitan tienen que ver mucho con su virtual engineer hay que hacer mantenimiento de servidores hay que armar nuevos productos de docker cosas por el estilo no igual otros que tienen actividades muy parecidas son de la foundation de la herramientas para hacer cloud monitoring y open cloud foundation creo que se llama tienen muchas de sus tareas son relacionadas a trabajar con docker trabajar con kubernetes a aprender a utilizar un poco su nube y hacer mantenimiento con herramientas como grafana cosas así que son para monitorear el estado de cada una de las nubes no y bueno igual hablemos de sus ventajas no entre ellas son que cuentas con mentores es pagado trabajas con gente de todo el mundo te ves involucrado en estos proyectos de la vida real que son utilizados por mucha gente no simplemente por 100 personas sino que por miles de personas tú eliges el proyecto no tienes que hacer ni una entrevista es más no tienes que hacer ni un proyecto de software con que tú hagas una hoja documentando qué es lo que tú quieres proponer dependiendo de la organización lo que necesite cómo es que lo harías que llevarías a cabo eso es suficiente y puedes quedar adentro he conocido mucha gente dentro de varios programas de estudiantes que por ejemplo han trabajado en suite y de suite los decir directamente los pasaron en entrevista para apple y ahorita actualmente están trabajando en apple españa entonces son muy muy buenos y ya por último quiero hablarles de los programas de embajadores que si eres un estudiante estudiar interesa muchísimo están estos programas de empresas como microsoft google etcétera en los cuales agarran estudiantes para que puedan aprender un poco de sus tecnologías pero la ventaja es que estos programas te permiten certificarte dentro de sus nubes y es algo que tiene que ver mucho con con devops con production engineer y esos temas relacionados no entonces están varios programas que tienen que influyen mucho para estos estudiantes dentro de ellos aparte de los microsoft learners de embajadores google developers y embajadores estos mismos tienen sus programas de open source para que tú puedas contribuir a ellos y aparte para que puedas trabajar dentro de los mismos proyectos que los ingenieros de microsoft están trabajando dentro de ellos son microsoft open source también tienen productos de open source los de google y pues literalmente resolver un issue y ya estás contribuyendo al simple hecho o detectar un bug o resolver una idea algo por el estilo a cualquier cosa que tú necesites hacer tienen ellos una guía súper completa de cómo empezar a contribuir en open source entonces les recomiendo al 100% echar un ojo al programa y algunas de las ventajas son que aprendes a utilizar las nubes de las empresas de las cuales te van a servir mucho durante tu camino como a production engineer puedes certificarte dentro de estas nubes hay una comunidad súper gigante súper linda en todo méxico toda latinoamérica de estas personas que son comunidades estudiantiles que a cada rato están apoyando entre ellas y cualquier cosa que necesiten ahí están para ti no no